Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Pues lo que te haces más Me llaman tanto lo que así te he pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Me llaman tanto lo que así te he pasado Te amo, te amo, te amo